Un saludo como siempre para los seguidores de antenados.com.co Pues que decirles de la etapa del día de hoy, resultó un poco extraña en el ciclismo como en los demás deportes pues los resultados finales son imprevisibles y eso ha sucedido hoy en una etapa que como les dije tenía 193 kilómetros un premio de montaña de 20 kilómetros comenzando la jornada, kilómetro 56 estaba terminando esa montaña luego descenso hacia territorio italiano ya, salimos del territorio suizo y 100 kilómetros planos se presentó una fuga de 29 hombres, no es muy usual que se presente este tipo de fugas pero en ella se filtró Fernando Gaviria y otros velocistas que esperaban resistir en la montaña y luego tendrían seguramente la posibilidad de disputar la etapa en el caso de que este grupo avanzase como en efecto avanzó y avanzó tanto que llegó con 21 minutos de ventaja el ganador de la etapa el grupo de los 29 no necesariamente iba a llegar a meta, ya faltando unos 50 kilómetros entre ellos comenzaron a buscar la etapa, se fueron 3 y luego llegarían 5 más en el último kilómetro llegaron 5 más para tener un grupo de 8 que disputó la jornada allí no estuvo Fernando Gaviria quien por los constantes ataques que se presentaron en el grupo pues se vio imposibilitado como otros velocistas para disputar la etapa finalmente pues resulta como ganador de la jornada un alemán que ya había ganado una etapa Nico Dens con segundo lugar para Derek G, un canadiense que sigue haciendo o demostrando gran condición en esta parte del Giro, el tercero ha sido el experto italiano Alberto Betion el cuarto pues le ha correspondido precisamente a Laurence Rez, un corredor del equipo del Intermarché y el quinto lugar para el experto también Davide Valderine del equipo del Sudal Fernando Gaviria llegaría finalmente a una diferencia de 3 minutos 23 segundos antes llegaría Bruno Almireil, un corredor francés que se apoderaría de la camiseta del líder está claro que al equipo del Ineos que condujo todo el tiempo el lote pues no le interesaba demasiado desgastarse persiguiendo la fuga para rescatar la camiseta del líder que muchas veces, sí, siempre es un honor pero también resulta un desgaste grande para cualquier equipo pues este resultado nos deja una clasificación general que ahora muestra a Bruno Almireil el corredor francés del equipo del Groupama como nuevo líder de la carrera con una ventaja de 1 minuto 41 segundos sobre Geraint Thomas, el corredor del Ineos y 1.43 sobre su máximo rival Primoz Roglic el cuarto lugar sigue siendo Almeida a 2 minutos 3 segundos el quinto para Legnesauns, el corredor noruego a una diferencia de 2 minutos 23 segundos el sexto lugar es para Damiano Caruso a 3 minutos y 9 segundos el corredor italiano que ya fue subcampeón del Giro de Italia donde se impuso Egan Bernal los corredores colombianos continúan Santiago Buitrago a 53 segundos Einer Rubio todavía saboreando la victoria de ayer continúa en el puesto 18 a una diferencia de 11 minutos y 4 segundos mientras que Fernando Gaviria sigue transitando a una diferencia de más de 2 horas en el lote que llegó a 21 segundos pues ahí llegaron incluidos obviamente Santiago Buitrago lo mismo que Einer Rubio la etapa de mañana transita por territorio conocido territorio donde se corre el famosísimo Giro de Lombardía una carrera clásica que ya ha ganado Colombia a través de Esteban Chávez es bastante compleja, bastante complicada 195 kilómetros llegará a Bérgamo, epicentro ciclístico italiano hay un premio de montaña de primera categoría de 11 kilómetros en el kilómetro 46 otro de segunda categoría de 11 kilómetros 300 metros en el kilómetro 98 otro de segunda de 5 kilómetros 200 metros en el kilómetro 112 y uno final de segunda categoría de 10 kilómetros en el kilómetro 165 la carrera mañana en el kilómetro 139 pasará por el sitio de meta se va a hacer un giro en torno a Bérgamo y llegará finalmente al término de 195 kilómetros para conocer un nuevo ganador de etapa no sé si un nuevo líder y a esperar el reposo del próximo lunes un giro interesante un giro que no ha dejado atrás la polémica por el recorte de la etapa de ayer y muchos aspectos que son inherentes al deporte del ciclismo hasta mañana gracias buen sábado no sé si un nuevo ganador de la etapa 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 de la